Laburaste cuatro años y lo van a recoger en la confianza de la gente. Fueron cuatro años de mucho laburo, Gustavo, de vos y de todo tu equipo. Este Zoom formaliza, de alguna manera, la decisión de la Nación y de la provincia de poder licitar esa obra. Hubo un retraso de unos días, Gustavo, porque a partir de las lluvias de las últimas semanas hubo que corregir algunas cuestiones del proyecto hídrico, pero ya está todo acomodado y todo resuelto. Para nosotros es muy importante, porque la obra esta tiene que estar terminada antes de la próxima temporada estival y así va a ser. El Campo Alegre es un dique que se encuentra de lado y la toma es mediante una sub que estaba cediendo y este proyecto nos permite avanzar en la reparación de la sub y el Campo Alegre toma vital importancia. Estuviste, ministro, con la planta potabilizadora y el acueducto que viene de la caldera Salta. Así que una buena toma va a permitir que esto funcione perfectamente.